Hola Aries, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Aries, te hago recordar esta promesa que hice en el videoróscopo anterior sobre la numerología Bueno pues, ya está completado lo de solteros O sea que ingresa a nuestro sitio Arcanos.com Y vas a encontrar el enlace hacia la numerología que por ahora tiene parejas y solteros Seguirá creciendo en las próximas semanas Finanzas, dinero, negocios, esta semana para ti Aries Hay una amenaza contra tus finanzas Ten mucho cuidado Sientes que todo está tranquilo Que no pasa nada Que el suelo está parejo Precisamente es la calma antes de la tormenta Esto se puede evitar ¿Cómo? Vas a tener que comenzar a desconfiar de todo y de todos Comenzar a analizar la situación Algo se te está escapando Hay cabos sueltos Hay informaciones que tienes que contrastar Cruzar una con otra Para que detectes la verdad de la situación Y con ello saldrás bien librado de este trance negativo Si deseas una lectura de tarot privada Entra a nuestro sitio web Arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Trabajo dependiente Profesión esta semana para ti Aries Hubo una situación complicada en el trabajo Te llevó a sentirte enojado, inconforme Y esto ha hecho que tu rendimiento decaiga Graso error Tienes que recuperarte de esto Sentirte mejor cuanto antes Volver a tener compromiso Con tu centro de trabajo Con las actividades que realizas Porque aunque tengas la razón En cuanto a sentirte enojado Contrariado Al final dirán Oye, mira Te pagamos dinero para que hagas esto Para eso estás acá Y si no vas a tener el entusiasmo suficiente Buscaremos a alguien más No quieres que eso pase Así que olvida el pasado Olvídalo ya Que la vida sigue Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Amor esta semana para el hombre del signo zodiacal Aries Tu pareja te va a decir algo Que nunca debió decir Pero esto debe ser tomado Con mucha delicadeza Con mucha prudencia Torpezas cometemos todos No eres tú Quien pueda tirar la primera piedra En cuanto a esto Diciendo que no Yo jamás cometí una No, no, no Todos tenemos defectos Virtudes también por supuesto Así que sé tolerante Con tu pareja Y no tomes una decisión drástica Erigiéndote en un juez inflexible Implacable Que condena a tu pareja Sin permitirle una legítima defensa Deja que cuando menos hable Hazle ver su error Y vean juntos como pueden resolverlo Amor esta semana para la mujer del signo zodiacal Aries Durante un tiempo tu relación sentimental se vio teñida por la tristeza, por el decaimiento Pero eso es tiempo pasado Las cosas comienzan a mejorar con tu pareja Hay un nuevo acercamiento entre los dos Nuevas ganas, nuevos bríos, nuevos deseos El reto ahora es hacer que esas nuevas pasiones no decaigan Sabes bien cómo hacerlo Lo has hecho en el pasado Lo harás en el futuro Muchísimas gracias 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 Gracias